Nos desvían la atención, como tú bien has comentado. A Sánchez se les está haciendo el trabajo sucio. Sánchez es el desastre de Europa. Tenemos el PIB más bajo de todo el mundo. Hemos bajado ya por encima del 20%. China es la única que está en positiva, o casualidad, pero todos los demás en negativo. Y esa mala gestión que en el resto de países del mundo se achaca a España por esa mala organización, pues esto es una cortina de humo. Y luego, como tú bien has comentado, hay un ataque sistemático a la monarquía. Ya han logrado que el rey emérito se vaya de España. Ya lo han logrado. Ojo, la infanta Cristina también está fuera de España. También lo han logrado. Y ahora van a por el rey Felipe. Y entonces, pues claro, ellos qué pretenden. Pues buscan la Tercera República y la manera de hacerlo es cohesionar. ¿Cómo? En ese afán de destrucción, pero que al PSOE le viene fenomenal, porque desvía la atención en este objetivo. Y lógicamente, quita la atención de los verdaderos problemas que tenemos hoy día, que es la ruinosa gestión sanitaria, social, que a mí la que me preocupa es la social, porque es el origen de la causa. Pues bueno, la social es por la economía que va fatal. Y la economía va fatal. Y el problema es que desvían esa atención. Luego, al tener controladas todas las televisiones, pues las personas de la casa, pues qué hacen, ven la televisión, ven la secta, ven Televisión Española, y ven eso, el ataque de Rusia, pero se olvidan de realmente cuál es el problema. El problema es que no entra dinero en casa, empieza el paro, no llegamos a final de mes, y claro, lógicamente, esos problemas se desvían la atención con payasos como este, con Gabriel Rufián.